Primer paso, los ingredientes principales, la pierna de cerdo sin grasa ni piel. Procedemos a limpiar nuestra carne por ambos lados, de manera que esta misma no lleve nada de sangre, ni residuos de piel ni de grasa. Una vez enjuagada, procedemos a secar nuestra pierna, con movimientos suaves, con un paño limpio. Segundo paso, hacemos unas pequeñas incisiones en la carne por ambos lados. Preparamos a fuego un brin con agua, sales y azúcar. Para esto calentaremos agua, añadimos nuestra sal. Una vez añadida nuestra sal, revolvemos. Una vez revuelto, añadimos el azúcar. Revolvemos posteriormente. Y por último, añadimos nuestra sal cura. Volvemos a revolver. Esto es para que los ingredientes se impregnen. Y podamos realizar nuestro brin. Dejamos marinando nuestra carne en nuestro brin que preparamos, aproximadamente por 48 horas. Opcional, meterlo en una bolsa plástica, junto con un poco de líquido y retirar todo el exceso de aire. Una vez retirado de la bolsa, procedemos a secarla. Y hacer en forma de rollo nuestra pierna, amarrándola con hilo cáñamo, de manera que le demos forma. Hacemos un nudo fuerte para que no se nos deshaga la forma. Seguimos envolviendo. Hasta cerrarlo por completo. Aquí es opcional las vueltas que le des, simplemente que quede sujeta a la pieza. Procedemos a envolverlo en papel vitafil o papel película. De manera que no le entre nada de aire. Retiramos del exceso de aire. Y obviamente siguiendo cada parte. Para que no entre ningún líquido. Por último. Cerramos con aluminio, papel aluminio. De igual manera apretando y retirando todo el exceso de aire. Y ya tenemos el mismo líquido. Cocinar en agua, cubriendo toda la pieza, esta agua debe tener de 70 a 80 grados centígrados, aproximadamente por hora y media, hasta alcanzar la temperatura interna de 65 a 70 grados centígrados, después dejar enfriar en el agua por 20 minutos, realizando un choque térmico. ¡Suscríbete al canal!